Se acerca la Semana Santa y con ello los turistas, las terrazas llenas y los primeros días de playa. Es por eso que los hosteleros ultiman los detalles para poder hacer frente a la gran demanda, aunque la escasez de trabajadores que quieren trabajar en este sector está dificultando la planificación. Este problema se viene arrastrando desde hace varias temporadas, ya que con el parón de la pandemia muchos de los trabajadores de la hostelería se replantearon su futuro laboral y decidieron optar por otro tipo de empleos. El sector necesitaría incorporar a miles de personas entre camareros, cocineros, cocteleros y personal de barra, entre los requisitos el dominio del inglés, experiencia previa en hostelería y trato al público y capacidad para organizar salas. Salimos a la calle para preguntar a los jóvenes qué opinan de este tipo de trabajos. No, de momento no, porque en general los trabajos para la gente joven, pero yo creo que en particular en hostelería, están bastante mal remunerados para las horas que echas y el trabajo que tienes que hacer, entonces a mí personalmente no me compensaría. Depende, yo creo que es un trabajo que en semana santa lucraría muy bien, sería muy bien pago, supongo, porque es festivos, pero pues depende de la religión también. Yo soy católica, entonces creo que en la semana santa no estaría bien trabajar. No trabajaría porque conozco el sector de la hostelería y creo que es un sector muy precario, es decir, que se hacen más horas de las que se deben de hacer. Tengo un B2 de inglés y de momento lo he dejado ahí, pero... En inglés no. No. Yo creo que, pues, por lo que estábamos hablando de la calidad del trabajo que ofrecen ahora mismo no se corresponde con el nivel de vida que medio que uno puede llevar. O sea, con un sueldo de hostelería no puedes vivir tal y como está el alquiler ahora mismo aquí, con los precios que tiene. Para la gente joven creo que es imposible independizarse y tener una vida normal, sin exceso, pero solo dedicarse. Yo creo que los horarios debe ser una complicación en cuanto a la vacante, ¿no? Pero yo supongo que, bueno, es que hay mucha gente para trabajar. Entonces creo que es porque no se da tal vez las exigencias de los documentos, cosas así. Porque creo que es un sector que desde el 2008 no ha cambiado de mentalidad y que no se concierte una realidad de que se deben de contratar más personas para cubrir más horas. En cambio lo que se está viendo es que se está contratando menos gente para que hagan el doble de horas y que se hagan horarios que están por encima de los convenios. Los hosteleros continúan en su búsqueda personal y llevan semanas pidiendo currículums de trabajadores. Pese a la gran demanda son muy pocos los currículums que reciben.